Y para todos aquellos que trabajan lejos de casa, para algunos una aventura, para otros una necesidad para llevar el sustento a sus hogares, ¡esto es Grupo Lativo Ranchero! Donde vayas lo estoy recordando, y añorando mi tierra natal, los recuerdos me viven rotando, y aunque quiera no puedo olvidar. Mi padre es la tierra labrando, muchos años había estado yo, y al sentir del destino el llamado, fue imposible decirles que no. Y dejando lo que más quería, yo me fui la solo aventura, embarcado en un tren pasajero, yo llegaba hasta la capital, uno más el que tanto sería, que tuvieron también que mirar. Que dejaron lo que más quería, y deseando estar a regresar. Esto es cumbia, cumbia, para que los bailes, los goces, con sabor, con sabor, con sabor, arriba, 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 y cantamos. Con ausencia quedaban llorando, mis hermanos y padres también, y una carta llegaba a mis manos, preguntando si había de volver. La baraja ya estaba tirada, y apostada en mi suerte también, sin saber si perdía o ganaba, si seguía o tendría que volver. Y dejando lo que más quería, yo me fui la sola aventura, embarcado en un tren pasajero, yo llegaba hasta la capital, uno más el que tanto sería, que tuvieron también que mirar. Que dejaron lo que más quería, y deseando estar a regresar. Recuerden, valorar a sus padres, siempre, siempre en la vida, aunque estén lejos de casa. Esto es Grupo Latino Ranchero. Y nos vamos, pero volveremos, con más rico y sabor. Gracias por ver el video.